Viendo y preocupados también por el deterioro que viene sufriendo en algunas partes de la infraestructura de la escuela Rafael Pombo, que está allí en ese, que presta servicios a estos barrios, estos barrios del sur, Progreso, Comuneros, San Ignacio, parte de la granja y también pues allí Villa Unión. Bueno, ellos preocupados pues han solicitado la ayuda a la administración municipal y entre la misma comunidad se han reunido con tres presidentes, se reunieron el día de ayer donde estuvieron presentes los presidentes de las juntas de acción comunal del barrio Los Comuneros, del barrio San Ignacio, del barrio Villa Unión y también un acompañamiento que les hizo el presidente del barrio La Granja. Allí también estuvieron en esa integración los dos concejales del municipio de San José del Guaviare y también algunos padres de familia que están interesados pues en que esta institución pues presente la mejor cara para atender a los niños. Allí se presentaba una situación con una… alrededor de la institución donde se había convertido esto ya en botadero de basura, y entonces pues ellos tomaron la decisión de… con un trabajo asociado pues en realizar allí un andén, ponerle cemento a eso pues para poder brindarle mejor protección a los niños y pidieron ayuda a la alcaldía. Vamos a escuchar entonces lo que allí ellos en conjunto nos dijeron sobre ese trabajo que realizaron el día de ayer en el barrio Villa Unión. Bueno, don Arley, como usted lo acaba de decir, eso es un trabajo articulado entre los siete presidentes del barrio del sur, pero especialmente en este momento somos tres presidentes que somos los beneficiarios de este magno evento que socializamos con la presidenta Miriam Campos de San Ignacio, la presidenta Jenny Paola Maya del barrio Progreso y el presidente quien les habla del Villa Unión. Como usted lo puede dar tal cosa, estamos realizando una actividad social en la escuelita La Rafael Pombo, como usted lo puede mirar es quitar toda la zona verde que habitaba aquí porque aquí no es primitiva para tener escombros, y entonces ahorita ya la solución era echarle concreto eso. Y aquí estamos hablando articuladamente con los señores concejales, Jason Ávila, don Luis León también que nos aprestó asustos, Edinson Ramírez también, gran señor, muchas gracias por colaborarnos, por tener este día tan bonito que hoy es día padre, pero usted lo está haciendo acá. A mi coronel Obando también muchas gracias por prestarnos el transporte, por colaborar en ese centro, y a los compañeros que están aquí atrás de cámaras también muy amables, muchas gracias, Dios los bendiga. Bueno, ¿ustedes de quién más recibieron apoyo para realizar esta obra, Miriam? Quiero darle gracias al secretario de Obras Públicas Municipal, al gerente de Empo Aguas, a Cantera Lajitas, también recibimos apoyo de ellos, y toda la comunidad que se ha motivado a venir a poner su granito de arena para esta actividad. Bueno, también agradecerle pues al alcalde Willy Rodríguez, porque pues también nos ha apoyado con toda la gestión para que se pueda realizar esta actividad, y pues agradecerle a toda la comunidad que nos ha apoyado para que esto pues se pueda hacer de manera unida. Bueno, ¿qué otras situaciones ven ustedes que le hace falta como para seguir con estos trabajos aquí en la institución educativa? También pues se requiere hacerle un mantenimiento preventivo y correctivo al colegio, teniendo en cuenta pues que la infraestructura interna está deteriorada, y pues también requiere que se le dé este mantenimiento. Bueno, ¿ustedes han tomado una decisión de unirse para trabajar alrededor de estas obras que se vienen realizando acá, pero también lo van a hacer para solicitarle a la Secretaría de Educación, ya sea la municipal o la departamental, pues para que contribuyan también con apoyar y mejorar esa infraestructura? Sí, nosotros vamos a iniciar ese proceso pues para solicitarle al municipio y al departamento, pues para que apoyen, ya teniendo en cuenta pues que hay estudiantes que no están, que no tienen un adecuado entorno para recibir su educación dignamente. También se han unido a esta noble causa concejales como Luis Eduardo León y también Jason Ávila. Bueno, vamos a conocer, bueno, concejal Luis León, ese motivo que usted tiene pues para estar aquí acompañando a esta comunidad. Lo hemos visto realizando pues estos sábados con relación pues a los huecos que vienen presentando las calles. En esta oportunidad, cuéntenos. Gracias Arley y también a la invitación que nos hacen los presidentes de este barrio del sur. Agradecido primeramente con Dios por tenernos con salud, con vida, por hacer estas labores, que es lo que me gustó. Lo dije en campaña y lo estoy siguiendo haciendo. Esto no se trata de pronto de uno sobresalir. La verdad, esto lo hacemos todos, tanto mi colega, los presidentes y detrás de cámaras, un grupo de personas que son los que más nos están aportando. Yo aporto mi garnito de arena, mi fundación, o sea, trato de tener esa fuerza de voluntad, que es lo que se necesita hoy en día en San José del Guaviare. Esta es la invitación para los demás presidentes, para todos, de pronto, que se vinculan, para poder lograr y poder dar beneficios a los niños que estudian en esta hermosa institución, porque es que se prestaba para basuras, se prestaba para malos olores, y ellos son los que sufrían por ese acto. Entonces le agradezco también a mi colega, a mi colega también quería dar unas palabras, y a mi amigo Edison, que también es que él siempre ha estado conmigo y él siempre ha estado ayudándome en estos proyectos. Le doy la palabra a mi colega, Jason. No, gracias Arley, gracias a Marandúa, gracias a los presidentes de Junta, al Consejo Alaca que nos está apoyando. Yo creo que esto es una manera de articular procesos a muy bajo costo, ¿no? Hoy se pudo haber reflejado un apoyo por parte de la administración, pero también que la comunidad sienta ese afecto a esta institución, que es donde nuestros hijos se están educando. Entonces, yo creo que hacer la invitación a los demás presidentes, para eso está el Consejo Municipal, para atender ese llamado a la comunidad. Bueno, pues de verdad que es importantísimo, y es un ejemplo que ustedes hoy están dando a las demás Juntas de Acción Comunal y también a los demás sectores del municipio, pues para que de esta manera se articulen, que hagan unos trabajos mancomunados, que como usted lo acaba de mencionar, Jason, pues esos son trabajos que se hacen y que el valor que va a representar es muy bajo a lo que se está haciendo. Qué pena con usted, es hora de decirle y también agradecerle a la administración, a la encarvesa de nuestro alcalde Willy Rodríguez y el ingeniero Kevin de Obras Públicas, y también, obviamente, en Puaguas, nuestro gerente en Puaguas, que siempre me ha colaborado y ellos siempre han estado pendientes en lo que yo he necesitado para lo que es intervención de huecos y estas obras. Entonces, muchísimas gracias para ellos, porque la verdad, ellos nos facilitan y nos dan mucho material para poder llevar a cabo esto. Entonces, muchísimas gracias para ellos, y yo creo que este periodo va a ser de pronto, o no vamos a ser perfectos, porque todos, como seres humanos, de pronto cometemos nuestros errores, pero tratamos de sacar esta fuerza de voluntad para darles a ustedes un beneficio. Muchísimas gracias, no sé, presidentas, gracias, presidencia, también por la invitación. Gracias a Marandúa por estar siempre presente en estas actividades, dando a conocer la labor social que los presidentes del Barrio del Sur están realizando. Me faltaba también saludar un saludo muy especial al rector de la José Celestino Muti, al profesor Luis Carlos, que también nos aportó, y a la Asociación de Padres de Familia, que también aportaron un granito de arena para que esta actividad sea un magno evento. Dios los bendiga. Gracias por todo, y ya nos dejó... Nosotros también nos dejó...